¡Mendoza, vamos! Este tema se lo quiero dedicar a los seres de Malvinas y en especial a los 17 de los mendocinos que nos miran desde el cielo. Comenzaba abril y la patria pedía para ir a Malvinas hombres de valía para atender Mendoza como en nuestra historia jóvenes valientes que honraran memoria aún es bendimia recuerda a Cuyano la sangre de Cristo va contigo hermano mira tus montañas antes de partir tal vez sea la gloria y de base morir para vos Mario Molina ¡Bravo! 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 Muy bueno blanca su mortaca de agua, espuma y sal color de bandera color de bandera que los convocará y que con honor la muerte enfrentará flameará flameará algún día un sol soberano y tu sacrificio habrá sido en vano para vos ¡Bravo! 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 Fuiste sabiador de los jucarán o quizás soldado en Bahía Soledad fuiste marinero allá en el Belgrano o sino guerrero entre los pantanos bajo la neblina que cubren las islas cortina ancestral del cielo argentino dejaron sus vidas Fedini, Giacchino Olivera, Silva Funes y Miguel oye el pueblo llora su destino cruel implorando al Cristo del Andes lejano donde brillan nombres como el de Moyano Miranda, Martínez Alfaro, Escudero Alma, Mendoz y Naero es que recuerdo yo por ellos ruego ruego por Granados ruego al Eterno por Castro y Navarro Condor es glorioso que surcan los cielos vendimiendo sueños de estrellas y cerros tal vez en Manzoti Vázquez o García corazones criollos de esta tierra mía porque los mendocinos siempre han de llorar porque su heroísmo no van a olvidar pues de aquellos hijos que Mendoza prestó a 17 héroes la muerte convirtió ¡Bravo! ¡Bravo! fue de aquellos hijos que Mendoza prestó 17 héroes la muerte dejó ¡Bravo! 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 Muy bien, Chiquilín Juan Pablo Yarse, 11 años 11 años, nació en el año La guerra de Malvinas fue en el año 1982 En el año, ¿qué año nació este Juan Pi? Juan Pi, papá, ¿en qué año nació Juan Pi? 93 94 93 93, bueno, re lindo Bueno